Grande es tu amor y admirable es tu majestad Tus misericordias son nuevas cada día Has cambiado mi corazón, me has dado plena libertad Tú eres la razón de mi existir que alimenta mi vida Tus misericordias son nuevas Mis labios te alaban Jehová Levanto mis manos en señal de gratitud Porque nuevas son tus misericordias Señor Grande es tu amor y admirable es tu majestad Tus misericordias son nuevas cada día Has cambiado mi corazón, me has dado plena libertad Tú eres la razón de mi existir que alimenta mi vida Tus misericordias son nuevas Tus labios te alaban Jehová Levanto mis manos en señal de gratitud Porque nuevas son tus misericordias Señor Tus misericordias son nuevas Tus labios te alaban Jehová Levanto mis manos en señal de gratitud Levanto mis manos en señal de gratitud Porque nuevas son tus misericordias Señor Te salo de gratitud Te salo de gratitud Gracias.